Había que aprovechar el espacio del hombre más y erramos no sé cuántos gols, méritos también del arquero, de los palos. Por ahí malogramos alguna que otra jugada que llegábamos limpio, llegábamos claro, jugábamos bien. Pero parecía que este escenario de local nos cuesta muchísimo y bueno, gracias a Dios se nos dio con el gol de Lucho. Había que demostrarle al técnico que por ahí los que son suplentes, entre comillas, están listos. Sí, lo tomábamos como que no éramos un equipo alternativo, nadie se prepara en la semana para ser suplentes, ni alternativo de nadie. Nos sentíamos titulares, esa fue la charla de antes de arrancar, que nos sentamos titulares para afrontar este partido y bueno, después el técnico decide. Conocés la plaza, conocés alta, hay que ir a jugar la revancha allá. Sí, hay que ser inteligente, tratar de jugar de la manera que nos sea más conveniente, hay que pasar de fase y Dios quiera poder entrar en el sorteo, que sería lindo jugar con un equipo de primera. Había que ganar aquí en Palpalá, ¿no? Sí, sí, como te dije recién, se nos hacía difícil, hace rato que no se nos daba y bueno, gracias a Dios se nos dio.